El arrocito blanco que hace mami es otra cosa, tiene par de trucos, le llega a su casa y mira como lo hace Ella viene, lo lava bien lavadito primero, luego lo pone en un caldero y le añade agua y hace el truquito de la cuchara Si la cuchara se queda parada, tiene el agua necesaria Viene, le añade sal, lo mezcla bien mezcladito, le añade su aceite, yo creo que hay por lo menos dos cucharadas de aceite ahí Y este es el otro truco, le hace un huequito y mira esto, le pone media cebolla Ah, ya tu sabes, el agua está hirviendo, le baja la temperatura y espera que se evapore completamente El otro truco es que usa mis calderos, ¿verdad que si mami? Ah, claro, lo tapa ya una vez evaporado el agua y cocina 25 a 30 minutos Mira como queda eso, suertecito, bien chévere Si te quieres comer la cebolla, te la puedes comer, si no la retiras y ya Eso era más que para darle sabor, vamos a ver como queda esto Hum, nos va a quedar una delicia con todos los power, gracias mami